Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes, que la mía tengo el corte Espero que no te importe, ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' esta cadera se inventó el dembow Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Dé, devórame como tú quieras O corre, vete lejos mientras puedas Estás viendo la gatita pero no visto la fiera Nunca será el mismo papi, ve pues que me pruebas Mmm, qué calor Si te acercas ponte lentes de sol Si me bailas yo te bailo mi amor Mucho gusto Cristian, yo soy Dior Mmm, qué calor Papi si te acercas ponte lentes de sol Voy a todo pero si no hablas de amor Pero si te quedas dime algo que no sé yo Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes que la mía tengo el porte Y espero que no te importe ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' esta cadera se inventó el dembow Meme, métele esa song si quieres que no me vaya Ponme reggaeton pa' pásarme de la raya Estoy con mi baby, esto no se ensaya Mi combi nunca falla Meme, métele esa song si quieres que no me vaya Ponme reggaeton pa' pásarme de la raya Estoy con mi baby, esto no se ensaya Es que mi combi nunca falla Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes que la mía tengo el porte Y espero que no te importe ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' esta cadera se inventó el dembow Yo sé que tú quieres de mí Yo sé Yo sé que te gusta de mí Yo sé por qué me ves así Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que tú quieres de mí Yo sé que te gusta de mí Ay papi Yo sé que me quieres así Yo sé Yo sé Yo sé Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes que la mía tengo el porte Espero que no te importe ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' esta cadera se inventó el dembow Estoy guapa lo sé, hoy la noche es mía lo sé Porque parece de día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Bekichi